Los tres candidatos a la presidencia hicieron propuestas a favor de las mujeres. Claudia Sheinbaum presentó 11 puntos, entre ellos crear fiscalías especializadas en feminicidios en todos los estados, abrir un número de atención de emergencia para mujeres, crear una nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años y también un programa especial para mujeres embarazadas. Xochitl Galvez presentó 10 acciones que promovería a favor de las mujeres, crear policías y fiscalías especializadas para atender delitos contra la mujer, cero impunidad a agresores y feminicidas, una tarjeta llamada La Mexicana para apoyar a mujeres vulnerables con 5 mil pesos mensuales, promover un sistema nacional de cuidados. En fin, Jorge Álvarez Maínez propuso justicia con perspectiva de género, salud reproductiva libre de violencia, aborto y maternidad libre y segura y disminución de la diferencia salarial hombres-mujeres. Dijo que estos son dictámenes que están en el Congreso y pidió no esperar las elecciones, sino votarlos y aprobarlos lo más pronto posible.